¿Y qué pasa fanboys y son y lloroines, sandwichera PS4.5 sin potencia, perdedores? ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! Lo primero que os voy a pedir es que reventéis el botón de like y que compartáis este vídeo para que toda la comunidad de Xbox se entre de esta noticia. Quiero ver como lloran de felicidad mis hermanos de Xbox y quiero que todos los hermanos de Xbox se enteren de esta noticia. Y es que atentos amigos porque Microsoft te va a facilitar, ¿vale? para que tengas tu nueva consola de Microsoft la cual sale el próximo día 6 de noviembre de este mismo año amigos. Y atentos porque Microsoft ha activado esta nueva opción la cual podrás adquirir tu nueva consola de Xbox Series X pagándola a cómodos plazos, ¿sí amigos? Solamente tendrás que pagar 20 dólares al mes y podrás hacerte con la nueva Xbox Series X. Además, gracias a este nuevo programa, ¿vale? Vas a tener, no solamente vas a tener Xbox Series X sino que también vas a tener dos años, repito, vais a tener dos años del Xbox Game Pass Ultimate con la compra de la nueva Xbox Series X, amigos. Y eso es una auténtica pasada, señores. Y eso es increíble. Me encanta Microsoft por estas cosas, hermanos de Xbox. Me encanta Microsoft porque es la única compañía que sí cuida a sus usuarios. Es la única compañía que sí te facilita las cosas a la hora de comprarte una nueva videoconsola de nueva Next X, señores. Y es que, hermanos de Xbox y amigos de Xbox, seamos honestos. Realmente, claro, teniendo en cuenta que aún ahora mismo no se sabe aún el precio que tendrá Xbox Series X, pero, claro, que puede costar 400, 500 euros o dólares. O sea, realmente, claro, hay muchas familias o mucha gente la cual no puede afrontar ese gasto de comprarse esa nueva videoconsola, ¿vale? Por el precio que tiene de salida. De hecho, hay muchos suscriptores a mi canal que al día de hoy tienen Xbox 360. Sí, Xbox 360. ¿Por qué? Pues es, obviamente, hermanos de Xbox, es por el motivo, ¿vale? De que, claro, no todo el mundo puede gastarse tanto dinero a la hora de comprarse una nueva videoconsola. En este sentido, Microsoft lo sabe y va a facilitar la compra de la nueva Xbox Series X para todo el mundo. Porque, obviamente, no es lo mismo gastarte 400 o 500 euros o dólares de golpe que comprarla a cómodos plazos. Y si lo haces desde la página de Microsoft, ¿vale? Pues encima vas a tener esas recompensas como dos años del servicio del Xbox Game Pass Ultimate. Y me parece algo increíble, amigos. Me parece algo espectacular. Microsoft es la compañía que realmente sí cuida a sus usuarios. Es la compañía que sí se preocupa por sus usuarios. ¿Os acordáis cuando Microsoft sacó ese control para toda esa gente que tiene alguna clase de minus varía para que pueda jugar a los videojuegos? Pues en esta ocasión, ¿vale? Es más de lo mismo. O sea, Microsoft saca este programa, ¿vale? Para que muchísima más gente pueda acceder a la nueva consola llamada Xbox Series X. Y eso, amigos, es de aplaudir. Digno de aplaudir. O sea, es algo increíble. Algo épico. Algo que jamás antes otra compañía no ha hecho nunca. Y esto es lo que le jode a los fanboys de Sony. Por eso los fanboys de Sony están tan ardidos. Por eso son fanboys de Sony lloroines. Porque están siempre llorando. ¿Por qué? Porque ven que Microsoft sí cuida a sus usuarios. Y Sony directamente, lo único que quiere de los fanboys de Sony lloroines es su dinero. Es dejarle la cartera hasta quitarle hasta el último céntimo. Y eso es una auténtica vergüenza. En cambio, nosotros, Microsoft nos cuida. Y eso es algo increíble. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo. Reventar el botón de like. Compartir el vídeo para que toda la comunidad de Xbox entrede esta noticia. Déjame en los comentarios qué os parece. Suscríbete para mucho más. Activa la campanita. Y hasta el próximo vídeo. Fanboys de Sony lloroines. Sándwichera PS4.5 sin potencia. Perdedores. Y sobre todo, ¡Viva Phil Anaconda Spencer! ¡Adiós!